Señora Francesca, Fernanda me dijo que quería hablar a solas conmigo. Sí, Mike. Quiero que me cuentes qué pasó en el aeropuerto. Bueno, fue obra del vecino. Estaba por tomar un avión. ¿A dónde pensabas ir? A Bozón. ¿Para qué? Necesitaba alejarme de Lima. ¿Necesitabas alejarte de Lima o de alguien en particular? Las dos cosas. ¿Y ese alguien quién es? Señora Francesca, yo... cometí muchos errores desde que llegué a Lima. Y uno de esos errores fue Claudia, ¿verdad? Sé sincero conmigo. ¿Tuviste algo que ver con tu secretaria? ¿Qué hubo entre ella y tú? Claudia, Zapata y yo... tuvimos una relación sentimental. Por eso terminaste con Fernanda. ¿Y por eso renuncié a la empresa? Señora Francesca, quiero que sepa... que yo primero terminé con Fernanda... y después tuve una relación con Claudia. ¿Ella te sedujo o fue al revés? Esa es una pregunta muy complicada de responder. Lo único que le puedo decir... es que Claudia Zapata... no es la persona que yo pensé que era. Me vas a decir a mí. Yo fui a comunicarle que había renunciado de la empresa... que no había motivo para ocultar nuestro amor. Y ella mostró su verdadero rostro. Solo me quería para manejar la empresa. Si no era gerente, entonces no le servía. Quería hacer de ti una marioneta. Y durante un tiempo lo fui. ¿Sigues enamorado de Claudia? Imposible. Además, la Claudia de la que yo me ilusioné... nunca existió. Era solamente una invención de la verdadera Claudia. En esas últimas horas has estado muy cercano a mi nieta. ¿Por qué? Señora Francesca, yo... le dije que me estaba yendo de Lima por una persona. pero no es por Claudia. Es por Fernanda. Aunque no lo crea yo... sigo enamorado de ella. Señora Francesca, yo estoy enamorado de su nieta. Lamentablemente me di cuenta muy tarde. ¿Cómo pude dejar a una chica buena por Claudia? Me porté mal. Muy mal. Y yo entiendo que no quiera que esté cerca de su nieta. Yo perdí mi vuelo hoy. Pero mañana tomaré otro. No se preocupe. No volverá a saber nada de mí. No te vayas, Mike. Si te vas, ahí sí que no te lo perdono. Mi empresa necesita a un gerente general. Y lo que es más importante, mi nieta necesita un novio como tú. Señora Francesca, yo... no me lo merezco. Yo me porté muy mal. Me porté como un idiota. Todos nos fuimos. A todos nos engañó Claudia. A todos nos manipuló. Pero tú eres un buen chico, Mike. Mike, estoy segura que harás muy feliz a mi nieta. ¿Usted cree? Por supuesto que sí. Gracias. Muchas gracias. Yo... prometo que no se arrepentirá de esto. Mañana a primera hora contrataremos una secretaria. Pero una buena, no que tenga instintos criminales. Yo hoy aprendí mi lección. La vida no se enseña, me dijo alguien. A veces de manera muy dura, como esta vez. Por lo menos Claudia ya está tras las rejas. Lo malo es que no sabemos qué va a pasar con Peter. Peter es un hombre fuerte. Él va a estar bien. Ay, Dios te oiga, Mike. ¿Qué pasó? Me estoy recordando algunas cosas que me dijo Claudia sobre ti. Obviamente sé que no son ciertas. Me dijo que llegabas tarde a la empresa porque el día anterior te metías unos tragos con el ingeniero nieto. Pero si eres un borrachín, un viejo. Pero le gustan mucho las juergas. También me dijo otras cosas, pero no vale la pena decírtelas. Qué mujer más venenosa. Perdón. ¿Aló? Ya voy. El doctor quiere que vaya para allá.